No llamaremos al mal tiempo, que quede claro, pero tampoco vamos a decir que la borrasca que cruza Cataluña o España, como queráis, se ha ido, porque todavía estamos esperando las nevadas en cotas por debajo de los 800 metros. Y yo, por desgracia, trabajo, bueno, vivo en una zona de 600, trabajo en otra zona de 600, pero tengo que cruzar un puente, un puente, un COI, un no sé, algo, ¿vale?, de 800. ¿Qué queréis? Me jode, me jode saber de qué la sociedad, ¿no?, pero todos los servicios estos de prevención no aciertan ni una, no es broma, va a nevar, no sacan las nieves, hay las nieves, las quitanieves y todas esas mierdas. Tenemos que ir con cuidado los conductores, porque el sistema este, ¿vale?, pues no lo usan, y encima se cortan todo, bueno, es una mierda. Tengo pánico, absolutamente pánico a la nieve. Bueno, en verdad a la nieve, no os lo vuelvo a decir, sino al servicio de prevención, ¿vale?, por el cual me muevo yo. Pero, ¿qué más o qué menos? Hoy es un gran día para los sindicatos, hoy hay las elecciones sindicales, supongo que ganarán todos, es así de claro, no pierden jamás, pero el que pierde directamente es el... Y no es broma, es el trabajador, es decir, yo, yo pierdo porque lo que van a hacer será cualquier cosa mala, malísima o peor. Ayer estaba hablando con un compañero, más o menos hablábamos por WhatsApp, y me dijo que bajara a votar, no lo voy a hacer, que quede claro, no lo voy a hacer, no voy a entrar, no me gustan estas fiestas democráticas, ¿vale? Y todo decía él de que lo que nos está pasando es por culpa de que hay un secuestro de nuestro convenio por parte de comisiones obreras de UGT y que la empresa puede hacer lo que quiera con nosotros porque no tenemos un convenio activo. No sé si es real, si es verdad o no, lo único sé que el convenio en el cual estamos es del 2003, como mucho 2013, y lleva 10 o 20 años parado, parado, por culpa de los sindicatos en general. No es de la última votación, no. Si llevan 10 años mínimo hay dos, de dos a tres votaciones electorales en medio y sigue estando parado. 2013, ¿vale? Con lo cual que tengamos lo que tengamos no es culpa de la empresa que se está aprovechando de un vacío legal porque tenemos el convenio parado, no. Es porque los sindicatos directamente no han querido hacer nada y se están aprovechando ellos de hacer lo que les sale de los huevos. Por mí, que gane quien quiera, porque no van a solucionar nada, es más, se van a llevar el dinero a los bolsillos directamente, ¿vale? A mí me da absolutamente igual. Esto se va a la mierda, se va a tomar por culo y no quiero participar en esa fiesta democrática de que yo voy a votar a unos, van a salir los otros y encima voy a tener que callar porque nadie ha perdido, todo el mundo ha ganado. No. Yo prefiero seguir trabajando como estoy, sin preguntas, sin respuestas, sin justificaciones, que es lo mejor. Y con ganas que se me vaya este dolor de barriga que tengo, ¿vale? Este malestar general. Y no sé si son nervios o pocas ganas o la mala suerte que siempre tengo o que hemos empezado el 2024 con el culo. No lo sé, no lo sé. O todavía estoy arrastrando eso, el error de los tres pilares de mi vida, ¿vale? Se van mejorando, pero están allí. No lo sé, no lo sé. Os lo digo de corazón, en serio, y con pocas ganas de todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, mañana os informaré de cómo han ido las elecciones sindicales. Supongo que si las votaciones empiezan a las ocho o las nueve, me da igual. A las ocho y media, nueve y media, ya sabemos quién ha ganado. Que para mí, desde mi punto de vista, va a ser comisarios obreras. Pues, porque la manipulación de voto que ha hecho en Centellas no tiene perdón. Absolutamente no tiene perdón. Pero bueno, ¿se permite? Pues ya está, no pasa nada, tira para adelante. Y ya está, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos otro día.